¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé cómo explicarlo. Cuando yo empecé, era prácticamente imposible llegar a la UFC. La gente se reía realmente de mí. Yo era un loco. En la escena más grande, Ilya, el matador de Tolpuria. ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! Te vienen en la cabeza todos los recuerdos. Todo lo que has tenido que atravesar para llegar hasta ahí. Y la verdad que es un chute de energía súper grande, ¿no? Es como... ¡Buah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora no me digan que no les he dado un pecho de peliculón. ¡Es la paz, pero peliculón! .